Esta es la tercera feria que organizamos. ¿Por qué las organizamos? Porque nos interesa que ustedes tengan el máximo de información para que hagan el máximo de fiscalización a nuestra gestión. Nosotros no le tenemos miedo. Este año Ciudadanos al Día ha identificado a esta Gerencia de Defensa del Ciudadano, a la Gerencia de Planificación, a nosotros. Le ha dado el premio dentro de todas las instituciones del Estado, justamente por la jacatón, por estas prácticas que estamos haciendo. Y después la Defensoría del Pueblo este mes ha dicho, y aquí está la Defensoría del Pueblo, que nosotros junto con la Municipalidad Provincial de Huamanga somos quienes tenemos portales de transparencia mejores. Estamos en el primer lugar este año junto con Huamanga. ¿Pero en qué consiste la jacatón? Es usar las tecnologías nuevas con una base de datos abiertos, quiere decir que hemos puesto a disposición toda la información de la Municipalidad. ¿Para qué? Para que esas tecnologías nuevas, como van a ver con los premios ahora, nos permitan a nosotros resolver problemas ciudadanos, problemas de los vecinos y las vecinas. ¿Iricart, tercer lugar? La alcaldesa de Lima le entrega el premio. No solamente los hombres, sino las mujeres. Con esta aplicación vamos a estar mucho más seguras cuando ingresemos con nuestro celular a un taxi. Sentimiento Municipal, aplicativo que permite registrar la opinión de los ciudadanos respecto a una obra en ejecución o culminada, así como recibir alertas de un proyecto ejecutarse en su localidad. Entrega de manos de la alcaldesa metropolitana de Lima. En primer lugar, los huelqueros en el proyecto Mi Canasta. Fuerte los aplausos al primer lugar. Esta aplicación permite al ama de casa, comerciantes y público en general conocer cuáles son los productos que ingresan al mercado mayorista de Lima ordenándolos por preferencia del consumidor y por su estado. Sean cada vez más transparentes como ciudadanos y solo con una autoridad fuerte, pero con vecinos que participan y se organizan, podemos tener una mejor ciudad. Gracias a todos. Muchísimas gracias.